¿Qué pasaría si hubiera un gran apagón? ¿Te imaginas vivir sin luz? Hace unos meses el gobierno de Austria alertó de un posible apagón que afectaría a la Unión Europea. ¿Pero podría ocurrir esto en España? ¿Qué hay de realidad en este Black House? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Apagón eléctrico les suena? Sí, me suena. ¿Ha vivido alguna vez un apagón eléctrico? Un montón de veces en el país. ¿Tú crees que puede pasar esto? ¿Que nos quedemos sin luz algún día masivamente en España? Sí, podría pasar en cualquier sitio, ¿no? ¿Por qué no? Un ataque informático que pare el suministro es posible. Si fuera en invierno sería más complicado que en verano. Se supone que tenemos un gobierno que tiene que mirar por nosotros. Exacto. Estoy consciente de que sería un problema. Bastante. Le he preguntado a todo el mundo y no he sacado nada en claro. Así que mejor le pregunto a un experto. ¿En España puede haber gran apagón? ¿Sí o no? ¿Es posible que exista un gran apagón en España? Bueno, yo en mi opinión creo que no. Yo me apoyo un poco con los mayores expertos, incluso con nuestra ministra, que ha dicho que en España no habrá un apagón. Bueno, a ver, nosotros tenemos la energía muy diversificada. Tenemos energías renovables, tenemos energía nuclear, tenemos energía de gas. Por lo tanto, al no depender tanto de una sola energía, esto nos permite realmente que podamos cubrir en cualquier problema que tenga cualquier contingencia. En caso del gas, en caso de que tengamos una tormenta, o en caso de que no tengamos sol, pues podríamos suplirlos inmediatamente con nuestra energía. O sea, un gran apagón se da cuando se corta el suministro de una fuente de energía. Exactamente. El hecho de que tengamos diversas nos da más independencia. Mucha más, mucho más. Si hubiera un gran apagón en España, ¿podríamos reaccionar rápidamente? Sí, los últimos protocolos, las simulaciones que han hecho en red eléctrica, en cuatro horas se podrían restablecer. ¿En cuatro horas? En cuatro horas. Ellos, de alguna manera, se hubiera un apagón en estos momentos. Tenemos lo que son los embalses, donde el agua se está almacenando. En el caso que se cortara el fluido totalmente un apagón, automáticamente hay dos o tres centrales que están en la zona del cuenca del Duero que se pondrían en marcha automáticamente. Entonces, esto pondrían en marcha lo que sería la central, es decir, el combinado de gas, y automáticamente se regeneraría todo. O sea, que se ha establecido todo un protocolo pensando en un caso hipotético de gran apagón. Absolutamente, sí, sí. ¿Y por qué se ha pensado en ese caso hipotético? ¿Hay riesgo o qué? Bueno, yo el riesgo no es un creador energético, pero puede pasar un... Yo, para mí, el riesgo, en mi opinión, siempre es el ciberataque. Yo creo que realmente nos pueden sabotear todo lo que es los escenarios. Por tanto, yo aquí no puedo entrar, pero podría pasar. Pasó en Suiza y podría pasar aquí en España. O sea, no es un problema tanto de suministro como de guerra. Hoy en fecha no. O sea, el suministro piensa que nosotros reservas de gas tenemos, por obligatoria, tenemos para 20 días, ¿vale? Bueno, si tú estás tranquilo, yo estoy tranquila. Yo estoy tranquilo, por tanto, es bueno que así tengamos con tranquilidad en sus escenarios. Vale, vale. Venga, confío en ti, confío. Perfecto. Muchas gracias. Sí. No hay motivo para la alarma. España es una isla energética y esto nos hace independientes de otros países. Así que la linterna mejor la guardo para irme de excursión. España. ¡Gracias. España. Gracias por ver el video.